¿Qué pasó? Amada Pastorita, dice la hermana que en este lado de aquí dice que tenía como un bulto y estas partes les dolían dice que se agachaba y sentía ¿Un bulto? ¿Un bulto? ¿Qué tamaño era? O sea, cuando me agachaba sentía de que algo me molestaba pero ahora ya no me molesta nada A ver, ¡ay ya puede! Puedo... ¿Puedes hacer hula hula? ¡Sanita! Estoy sanita y además me sanó también mi pie que yo me caí y me sanó también esto mi pie porque estaba todo hinchado y solamente lo puse el aceite de unción y ahora ya está sanita ¡Sanita! ¡Corre mamita! ¡Corre! ¡Dale un fuerte aplauso! ¡Él está aquí! ¡Dile gracias Jesús! ¡Gracias! ¡Y nunca más vuelve!